Buenos días, mi nombre es Andrea Cárdenas, tengo 27 años, soy administradora de empresas y estoy estudiando Derecho actualmente. Hace 7 años estaba en la universidad, tenía una vida normal como todo adolescente, feliz en su carrera, todo transcurría normal. Cuando fui al médico y me encontraron una comunicación interauricular, era un silbido en el corazón que tenía que ser operado de urgencia. Me operé en el postoperatorio, a los dos días de la cirugía se formó un coágulo de sangre, se subió a la cabeza y paralizó medio cuerpo. La vida me cambió en un minuto. En ese momento entendí que no podía caminar, fue un choque muy duro. Tenía que hacer algo rápido para poder retomar mi vida, yo quería graduarme en ese momento, solo me importaba graduarme. Los testimonios de los médicos no eran expensadores, ellos decían que no iba a caminar, sino por ahí hasta dentro de 6 meses. Cuando salí de la clínica donde me operaron en el corazón, tocaba buscar una alternativa para empezar un proceso de rehabilitación. Entonces ya habíamos oído de la clínica de la Universidad de La Sabana y sabíamos que tenían un plan muy completo. El PIR, que es el proceso interdisciplinario de rehabilitación de la clínica de La Sabana, que combinaba disciplinas como hidroterapia, foneudiología, todas las disciplinas para formar otra vez a las personas y volver a la vida real. Al principio llegué en silla de ruedas. Con el tiempo ya fui soltando el bastón. Hubo momentos difíciles pero yo nunca dejé que la tristeza llegara a mi vida. Como que trataba de inyectarme alegría y cada vez que yo me inyectaba alegría veía mejoras, contrario a cuando estaba deprimida. Y este proceso me enseñó a que no hay nada que sea imposible en la vida. No hay límites. Yo era la que decidía qué hacer o qué no hacer. Y con la ayuda de los médicos de la clínica de la Universidad de La Sabana, pude retomar mis estudios, volver a mi vida normal, estudiar otra carrera, poner un negocio. Todo lo que he querido lo he hecho. Si todavía es un proceso, todavía me faltan cositas, pero poco a poco se van a ir mejorando. Yo inspiro un bravísimo porque soy una persona que no se dejó vencer por las dificultades. Fui fuerte, fui una persona positiva, que sabía que con constancia y disciplina todo lo iba a lograr. Mi recomendación para todas las personas es que se levanten. Si una situación no se da, a veces nosotros tenemos muy planificada nuestra vida, pero si ocurre algo ajeno a nosotros, no podemos dejarnos de caer por esa situación. Hay que caernos, levantarnos, limpiarnos y seguir adelante. Y sonreírle a la vida porque es el mejor juego que nos han dejado jugar.